La maldad y el terror Goyi puede controlar Y con él su robot Mazinger Mazinger es fuerte y muy bravo, es una furia No pueden con él preparado a combatir esta Es inmortal el robot, siempre lucha por la paz Su amistad y su amor Goyi puede controlar Esta es la verdad de Mazinger Goyi ya puede volar Con su robot bajo el cielo azul Goyi ya puede nadar Con su robot bajo el mar Mazinger Z es fuerte y veloz Con sus enemigos no hay piedad Puede controlar la paz Con su energía mortal A toda velocidad Sus puños vuelan De su pecho un rayo fatal Lanza sin cesar Mazinger Z 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 Mazinger Z